Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí, gracias por su puntualidad y por este conocer más sobre la cooperativa Global Digital Cooperative, me presento, mi nombre es Graciela Barrera, soy embajador de de la cooperativa GDC, bueno hago otras funciones, pero ahora aquí estoy como embajador de la cooperativa, y me da mucho gusto que estén aquí, que pues vamos a explicar muchas cosas que ahorita les vamos a avisar, amigos si te quieres presentar, por favor Bueno, mi nombre es Darío Scoponi también estoy como embajador en este momento, en esta presentación de la cooperativa dentro de las funciones que tenemos dentro de nuestra cooperativa, ¿no? Graciela, también tenemos que decir que yo soy partner de Argentina, de IELO, y vos sos partner de México. Así es, amigo, en un programa comercial que tiene la cooperativa, y ahorita les vamos a platicar así un poquito. Entonces, bueno, pues, reuniones, nosotros queremos explicarles un poco de la razón de ser, y por para qué son estas reuniones, y cómo todos vamos a trabajar en estas reuniones, porque es un trabajo en conjunto, nosotros solo estamos al micrófono, o somos los oradores, pero es una reunión que la hacemos todos, ¿no? Entonces, en esta reunión, la idea o la razón de ser de estas reuniones es que nosotros le expliquemos a las personas que entran a esta reunión, que ya son ustedes, y con las personas que van invitando cada semana, les expliquemos quién es la cooperativa, cómo está conformada, cuáles son, vamos a tratar de dar la mayor cantidad de los beneficios, son tantos que no se pueden dar a la mejor en una reunión, pero que la persona que esté integrándose o entrando a escuchar, sepa los beneficios de la cooperativa, y entonces, por eso es muy importante que, pues, nosotros estemos en estas reuniones invitando a las personas a que conozca sobre esto. ¿Quieres, amigo, hablar un poquito más de esto de la patrocinera? No, quiero decirles que la idea de, la idea, como lo dijo Graciela, de estas reuniones, es facilitar a todos los que ya son miembros, que cuando tengan gente que quiera conocer de qué se trata la cooperativa, y quieran invitarlos, y quizás alguien nuevo que no sabe cómo explicar qué es la cooperativa, todas sus bondades, todos sus beneficios, invitarlos a esta reunión, porque esta reunión justamente arranca los lunes a la mañana para, para eso, para la gente nueva, hacerle conocer nuestra comunidad, como vemos acá, en esta reunión se junta gente de todas partes de Latinoamérica, porque estamos en una reunión habla hispana, entonces se junta gente de Latinoamérica, y la idea de invitar es que esa gente nueva que está empezando en el camino por nuestra cooperativa, vea que hay gente de todo el mundo y que somos la cooperativa digital más grande del mundo. Entonces, esta es un poco la idea, si tenés a alguien que vos querés invitar a la cooperativa, invítalo a esta reunión, porque esta es la manera de que esa persona vea que hay toda una comunidad. Así es, y nosotros, bueno, pues vamos a ir explicando también nosotros por qué es que tenemos que hacer esto, ¿no? O sea, esa parte es muy importante que nosotros entendamos el por qué. Nosotros nos sumamos a esta cooperativa, ¿ok? para, y muchos de los que estamos aquí hoy, ya nos estamos beneficiando de diferentes formas, unos están trabajando directamente en programas comerciales, a lo mejor como directores, representando una ciudad con una licencia, otros quizás están siendo los partners, los socios de un país, que son los que están otorgando esas licencias, y así, ¿no? Otros simplemente son miembros y que ocupan las plataformas, entonces muchos, todos los que estamos aquí estamos beneficiándonos de una o de muchas formas, o de todas las formas que hay para beneficiarse. Entonces nosotros necesitamos que vaya creciendo nuestra cooperativa, y es los miembros de la cooperativa, somos los que traemos a esas personas a que se beneficien y conozcan y que vayamos haciendo esta cooperativa más grande. Entonces esta reunión es una reunión de todos nosotros, y entre todos vamos a traer a las personas a que conozcan de la cooperativa. Y hoy precisamente esta parte ya se está llevando a cabo, ya que pues mi amigo o mi socio, mi compañero de ahorita de sala, Darío, de hecho tiene unos invitados, me gustaría Darío, que nos platiques un poco, antes de empezar a hablar un poco sobre la cooperativa, sobre las personas que están aquí hoy en sala, que están entrando a conocer sobre la cooperativa, si nos puedes hablar un punto. Bueno, mirá, te cuento que Romina Calas y Eugenia Domínguez son dos miembros de la cooperativa, muy interesantes en Córdoba, que están trabajando muy fuerte en Córdoba por la cooperativa, que lo están desarrollando, que están invitando a un montón de gente a participar, y hoy tenemos invitado acá a Alberto Ismael, que es el síndico, si no me equivoco, de la cooperativa de embalse, y bueno, porque tuvimos una reunión de jueves, les estuve contando un poco los los bondades de la cooperativa, que es una cooperativa digital a nivel mundial, y y bueno, entonces los los invité, los invitamos con Romina y con Eugenia a esta reunión para que conozcan más, para que vean que hay gente en todas partes de Latinoamérica, y todas las bondades de nuestra cooperativa. Así que vamos avanzando de a poquito en este camino de de hacer convenios con cooperativas y con entidades acá en Argentina, vamos avanzando, y bueno, estoy muy contento que eso, que que Alberto Ismael esté hoy aquí en esta reunión, porque va a conocer la comunidad que tenemos, y va a conocer un poco más de todo lo que hablamos el otro día en la reunión. Así que esto es un poco la idea, ¿no? Que todos tengamos como una reunión donde apoyarnos, y donde mostrar la cooperativa. Yo tengo un invitado que no sé cómo contarle mi cooperativa, o que me falta, o que quiero mostrarle algo más fuerte, y lo invito a esta reunión de los lunes. Esa es la idea. Así es, amigo, efectivamente. Bueno, pues entonces, si quieres empezar a hablar un poco de Darío, me gustaría que expliques un poco, la mayoría de los que están aquí, bueno, conocen ya lo que es la cooperativa, y como platican, ya se están beneficiando de muchas formas, de una o todas, o varias. Entonces, si quieres hacer un concepto rápido de lo que es la cooperativa, y luego vamos hablando un poquito de todos los sectores, ¿no? Que tiene la cooperativa, te parece. Sí, sí, nuestra cooperativa es digital, estamos en todas partes del mundo, la idea es unir gente, yo siempre digo que nuestra cooperativa ofrece un mundo de oportunidades, siempre digo que la idea es contactar a una persona que está en Argentina con una persona que está en otra parte del mundo, y dentro de todas las bondades de nuestra cooperativa, que son las actividades, bueno, vamos a hablar ahora de todas las bondades, ¿no? Pero todas las bondades de nuestra cooperativa, el concepto es unir personas en el mundo, generar esa comunidad tan grande que tenemos, unirla y hacer que haya comercialización entre todas las personas, y ahí como agrega Angelita, la mejor forma de hacer negocios en alta rentabilidad, totalmente Angelita, gracias por por tu aporte. Así que bueno, esta es nuestra idea, ¿no? Esta esta es la idea de la cooperativa, la idea de unir gente y hacer negocios. Así es. Bueno, y hay muchas formas y esa es una parte de lo que queremos platicar, ¿no? Como cooperativa tenemos muchas formas de beneficiarnos, todas las personas que se ingresen a la cooperativa y ingresan invitados por alguien que ya es miembro de la cooperativa, la única forma de ingresar a la cooperativa es esa invitado por alguien que ya sea miembro y el registro es completamente gratis y la idea es que la persona que se haya registrado empieza a conocer, ¿no? Todos los beneficios para que él empiece a decidir cuál sería, hacia qué lado se va a sumar o a iniciar, ¿no? Esos beneficios que quiere tener. Entonces tenemos de todo tipo de beneficios. Tenemos programas comerciales muy potentes, que esos programas de hecho vienen funcionando hace más de 13 años, o sea, son programas comprobados, comerciales muy buenos, que son los programas de los directorios de las licencias comerciales, que es un negocio llave en mano, donde la persona, de hecho, como lo decía bien, Chier, la semana pasada, si la persona a lo mejor no es un experto en el internet o no se ha movido los negocios digitales, pero quiere iniciar, quiere conocer, este es el mejor lugar, este es el mejor lugar para iniciar, este es el mejor lugar para iniciar ese emprendimiento digital, porque tenemos un conjunto de cosas que lo van a ayudar a que él lo puede hacer, aunque él no conozca nada, porque aquí de hecho tenemos muchísimas formas de que él inicie de manera sencilla y de que poco a poco vaya avanzando, ¿no? Vaya avanzando y tomando, terminando por tomar o tener una licencia comercial, es un negocio muy rentable, de hecho, los días martes, no los que, solo les voy a dar un panorama así general, pues los días martes dan una presentación, que las dan, bueno, actualmente la que está dando todas esas presentaciones es Angelita, que es una experta en hacerlo, que la hace muy bien, que es el partner, el líder principal de Ecuador, que está haciendo un excelente trabajo y aprovecho para felicitarla, y bueno, pues, este, los días martes en la mañana, si nos ponemos ahí los horarios, Angelita, en la mañana y en la noche, hay una presentación para que las personas que quieran iniciar un negocio digital en grande, bien, ganando, teniendo una hiper rentabilidad y que quieras saber cómo lo puede iniciar, puede entrar a esas reuniones, y ahí Angelita le va a dar todas las razones por las cuales esa persona debería de ser director y tomar y tener una licencia comercial, y ahí le va a explicar todo lo que le van a otorgar y todos los beneficios que va a tener, es bien interesante, es el programa más potente en toda la cooperativa, en lo comercial, hay muchos partners que están hoy aquí, me gustaría que también escriban ahí en el chat, y que saluden a las personas que están hoy aquí en la sala, me gustaría que los partners que hay de diferentes países, este, nos pongan aquí su nombre y que la gente sepa que hay personas representando países completos, entonces, con este programa comercial. Entonces, bueno, esta es la parte del programa comercial, hay otras, hay otros beneficios que tiene la cooperativa, Darío, si tú vas pudiendo nombrar alguno de los otros beneficios, por favor. Sí, sí, claro, claro, podemos también hablar de la parte en que la cooperativa tenemos un sector en donde hacemos actividades, esas actividades nos generan puntos, ahí vamos a tener en esta presentación una explicación, estamos preparando un entrenamiento de cómo generar las actividades para esta reunión, no va a ser hoy, pero vamos a tener un entrenamiento de cómo generar actividades y cómo llenar tu sala de información, tu oficina, así que una de las formas de obtener ganancias dentro de esta cooperativa es haciendo actividades dentro de Smart Office y también nuestro marketplace dentro de nuestra Smart Office, que yo siempre hago mucho hincapié en nuestro marketplace, es algo fundamental para el socio poder comercializar cosas con otras personas del mundo o con gente de su país, recibiendo nuestra moneda, nuestro token de utilidad, nuestra moneda YTC, que todas las semanas va en incremento de su valor, hoy estamos en 0.40 y casi 41, así que siempre todas las semanas estamos en incremento, cuando arrancamos allá por por el marzo del 2020, valía 0.15 centavos y hoy estamos en 0.40 casi 41, así que imagínense que nuestro nuestra moneda contiene, o sea, su valor se le da por la usabilidad que le da nuestra comunidad dentro de la comunidad y qué importante es eso que tengamos una moneda que se utilice dentro de la comunidad y no pierda su valor, siempre se está incrementando, entonces muy importante es utilizar el marketplace, vender productos en el marketplace, comprar productos del marketplace, siempre hago un agregado yo ahí, vender productos en el marketplace es muy lindo, pero yo también tengo que tomar el hábito de comprar, porque si todos somos vendedores y nadie es comprador, no tendría razón de ser, entonces ahí está bueno que todos cada vez que tomemos el hábito que cada vez que necesitamos comprar algo busquemos en nuestro marketplace, si es eso que estamos buscando está, y si está lo compro ahí, y si no está, bueno, busco alguien que ingrese a la cooperativa, lo puede ingresar a la cooperativa para ofrecerle que lo ponga ahí a la venta, así que el marketplace es algo muy beneficioso para todos los miembros, si le damos la importancia que le tenemos que dar, y yo creo que se le está empezando a dar esa importancia, y eso tiene una unidad YTC, que bueno, Graciela, vos podrás hablar mejor que yo de esa unidad, pero eso acompaña muchísimo al marketplace, porque tiene banners, que le dan una vista muy muy completa a ese marketplace Así es, amigo. Bueno, fíjate que a mí me gustaría nombrar algo ahorita que estamos hablando de las licencias, y es algo que platicamos la semana pasada, bueno, cuando estuvo aquí nuestro invitado, el tío de ayer, lo que es Chie, estábamos platicando de una novedad, y quizás las personas que ya están aquí, no sé, no entraron la semana pasada, no sé, y a mí no voy a dar los detalles, porque aún no se tiene, pero sí es muy importante que sepan que todas las, que bueno, mira, ahí están escribiendo en el chat las personas que están, que son socios, porque los que son partner, country partner, son socios de la cooperativa, son personas que están representando todo un país, y que ellos están moviendo la parte comercial de ese país, está poniendo aquí María Elena, ahora María Elena, ¿cómo está? Es la partner de Colombia, que está dejando un correo muy bien, porque si la persona quiere conocer un poco más de la parte comercial, puede contactarla, Augusto Vega de Paraguay, Angelita de Ecuador, perfecto, bueno, esa parte que les estaba platicando, que estaban platicando la semana pasada, me gustaría un poco explicar eso, todos los que actualmente son directores de una licencia comercial, esas licencias las otorgan los partner, que son los socios, que son los encargados completos en su país, tienen el control del país para manejar todo el programa comercial, y bueno, ahora, esos licenciatarios, los que actualmente son licenciatarios, nosotros manejamos unas membresías, que la membresía premium y la premium elite, que son membresías que le dan beneficios a los que se suman a la cooperativa, ¿no? Las personas que se registran y quieren obtener unos mayores beneficios, bueno, compran esas membresías, pero ahora viene algo nuevo, fantástico, muy bueno, que a mí me encantó, y que bueno, y que hay algo muy importante que nombrar también aquí, y es que la figura más importante del programa comercial son los directores, y todo ha enfocado a ellos, a los directores, entonces, esas membresías, el programa se está haciendo un rebranding, se está mejorando, y ahora son los directores tanto de las licencias de las páginas amarillas, como los directores especializados, y los directores de YTC, o sea, todos los que tengan una licencia, o sea, YTC, licencia de YTC, licencia de páginas amarillas, o licencia de páginas amarillas especializadas, ellos son los que van a vender, ustedes son los que van a vender esas membresías, ¿ok? Porque los más interesados en hacer una inclusión, o los que normalmente están haciendo una inclusión de personas, ya sea en la parte comercial, normalmente más bien en la parte comercial, son los directores, entonces la idea es que traigamos todo tipo de gente, no solo los que buscan la parte comercial, sino los que van a sumarse a la cooperativa para beneficiarse de los que están entrando a la parte comercial, entonces ustedes los directores son los que van a, son los que van a comercializar comercializar esas membresías, ya se les van a decir los precios, ya se les van a decir cuáles van a ser los beneficios, cómo va a estar todo el organigrama de ese programa, pero es un beneficio para toda la comunidad, pero el que va a vender esas membresías son los directores, que es algo bien, bien, bien importante. Ahora, como bien decía Darío, todas las, cualquier persona puede ser miembro de esta cooperativa, no necesariamente alguien que quiera ser parte del programa comercial, pero sí es importante que sepa que tiene muchos beneficios cuando se suma a la cooperativa, y de hecho tenemos reuniones como la reunión de los jueves, porque hay unas plataformas que son de uso común de toda la comunidad, que es la plataforma que hablaba Darío, que es el Marketplace, que es el Exchange, y que son las páginas blancas donde está la data de toda la cooperativa, y esas plataformas son de uso de la comunidad, y los jueves, Zoe, que es la asesora también de la unidad YTC, hace una reunión especial en las mañanas, y ahí Zoe, si puedes poner el horario, a mí ya se me van los horarios de las reuniones, donde les explica a las personas cómo se pueden beneficiar de esas plataformas, que tenemos un token, como bien decía Darío, un token comunitario, un token que se utiliza dentro del ecosistema, y ese token lo puede, se puede beneficiar con él, con nuestra moneda YTC, de diferentes formas, y también, Darío, les voy a platicar, o me gustaría más bien que esto lo platiques, que es algo que nombramos, creo que hace dos o tres semanas, donde le decíamos a las personas que al final de estas reuniones, vamos a tener a alguien que para esas personas que se registren, les van a explicar cómo llenar su información personal, cómo poner ejemplo, a lo mejor lo que algo se les dificulta a veces, que es el enlace de replicación, y sobre todo, cómo empezar a beneficiarse ya, haciendo las actividades, ¿ok? Solo les van a explicar cómo hacerlas, y si quieres hablar un poquito más de eso, Darío, que no va a ser esta semana, por supuesto, nada. Quiero, quiero contarles primero, Graciela, permítime que dentro de otros de los beneficios que tenemos dentro de nuestra comunidad, más allá de de todo lo que es comercial, es muy importante la educación, y nosotros estamos llevando adelante una academia, en la comunidad, que cuando ustedes vayan a su Smart Office van a ver academia, ingresan ahí, y en esa academia van a poder ver cursos, y también van a poder ser parte. Esa academia tiene un canal de YouTube, que el canal de YouTube está en el calendario, ese canal de YouTube contiene un montón de videos, hay capacitaciones de la cooperativa, cómo llenar tu Smart Office, hay cursos, cursos no, perdón, charlas de distintos temas, ventas, cosas personales, bueno, ahí hay mucho video gratuito para consumir en la academia, que se puede hacer, se puede utilizar. ¿Y cómo se hace para ser parte de la academia? Nos mandás un email a academy.com, y nosotros, .com, perdón, y nosotros ahí, también tenemos un, bien sobre, tenemos el Telegram, y nosotros ahí, o sea, te aceptamos como profesor y te habilitamos una página donde vos vas a poder subir vos, tu curso del tema que vos quieras dar. Así que, bueno, es muy accesible, se ponen en contacto con nosotros, nosotros lo ayudamos a hacer todo el proceso, pero lo importante de esto es que los miembros pueden ingresar gente a la cooperativa, sumar nuevos miembros a la cooperativa, también que sean profesores, invitándolos a dar cursos en la academia. ¿Por qué? Porque ahí se da una apertura a toda la comunidad. Entonces, mirá vos, Graciela, como miembro gratuito, las cosas que vos podés hacer dentro de nuestra comunidad. Podés dar como miembro, podés ingresar a la cooperativa como miembro gratuito y dar un curso en la academia. Podés ingresar como miembro gratuito y publicar productos en el marketplace. Podés ingresar como miembro gratuito y ser parte de un sistema, de un negocio comercial, como las licencias, impresionante. Podés participar ahí de ver cómo es el negocio y si el negocio te funciona, te contactás con, te parece que te puede funcionar en tu país, te contactás con el partner del país y te haces parte del negocio de la parte comercial de la cooperativa. ¿Cuántos beneficios hay ser parte de GDC? Y esto es lo que queremos contar en esta reunión, ¿no? Todos los beneficios que hay por ser parte de GDC. Y como decía Graciela, todos los lunes al finalizar esta reunión, estamos preparando un pequeño curso, como lo quieran llamar, donde vamos a explicar cómo es cuando vos recibís la Smart Office, cómo tenés que llenar tu información personal. Ahí tenemos el link de replicación, que no todo el mundo lo sabe llenar, entonces ahí hacemos un hincapié en el link de replicación, les enseñamos a generar su link de replicación, les enseñar, le vamos a enseñar cómo utilizar ese link de replicación y le vamos a enseñar a hacer todas las actividades dentro de la oficina para ganar puntos y luego esos puntos canjearlos por GDC. Y ya que estamos en este punto, tenemos que decirle a todos los miembros, recuerden comunicarle a toda su gente que mañana es el último día para canjear los puntos de, para canjear los puntos dentro del Smart Office por los GDC. O sea, del 1 al 5 de octubre, mañana es 5 de octubre, es el último día que se van a poder canjear los puntos. No todo el mundo se acuerda de esto, entonces nosotros como como líderes tenemos que hacerlo de recordar a todo el mundo porque si no después del 7 dice, ah, che, ¿cuándo era que se canjeaban los puntos? Uy, ya pasó, uy, otra vez. Bueno, entonces seamos líderes y recordémosles a todo el mundo que hay que canjear los puntos, que mañana es el último día, así que bueno, y ahí vamos a explicar también cómo es el proceso de canjear puntos en esa, van a ser 15 minutos, ni más ni menos, en donde vamos a hacer un repaso y vamos a enseñar a hacer esas actividades y vamos a enseñar a ingresar a llenar la información personal. Así que bueno, eso es un poco lo que lo que vamos a hacer. Claro, mira, algo muy importante que de hecho vamos a empezar a hacer ya para el próximo lunes es que yo creo que son muchos beneficios y nosotros vamos a llevar una secuencia de ellos, de esos beneficios para que la gente no se no se pierda en todo aquí, como que estamos nombrando muchas cosas, pero pero vamos a nombrar una secuencia de los beneficios para que la gente que entre nueva sea sencillo para ellos entender y sobre todo que siempre hay una reunión dirigida donde le van a a a explicar. Así que si hoy eres nuevo y dices, wow, hablan de muchas cosas, estoy enredado, no sé, no sé qué es, no te preocupes, hay un calendario, la persona que te invitó, pídele este calendario, te invito a que entres a las reuniones y si puedes entrar a todas, genial, para que vayas entendiendo un poquito de qué se trata cada uno de estos beneficios que son diferentes en cada reunión y nosotros a partir del próximo lunes vamos a llevar una secuencia del menos al más, de decir, vamos a nombrar un poco de esos beneficios en uno, para que tú vayas entendiendo que hay esto, que hay lo otro, que hay aquello, hasta hagamos un banner para que la gente sepa, entonces diga, bueno, este beneficio del calendario, a mí ya me quedó claro, o es todavía, no sé bien, pero voy a estar en la otra semana para que me quede más claro, o voy a entrar a la reunión donde ya se especializan en el tema, ok, entonces para que si hayan las personas que están nuevos aquí y dirán, bueno, hablando un montón de cosas que yo no conozco, bueno, vamos a llevar una secuencia de esos beneficios para que vayan entendiendo mejor cómo son y el que les llame la atención, bueno, la invitación es que entren a esas reuniones que se pasan en el calendario, desde que tú te registras, es muy importante que estén al pendiente y que programen desde su información personal que les pueda llegar la información, porque les pueda llegar la información a su correo, aunque está bien que nos sigan, que sigan a la cooperativa, las redes sociales, porque ahí se mandan también la información de las reuniones, pero también te va a llegar por correo, los sábados a la mañana llega un correo explicando ahí las reuniones, los enlaces, los horarios, los temas, así que es importante estar al pendiente de esos correos que llegan los sábados a la mañana y también seguir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, me parece que son las principales donde la mayoría de la gente está siguiendo a la cooperativa para que esté al pendiente de esos calendarios que se van actualizando todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nada más para que no digan, ay, cuántas cosas, ¿para dónde voy ahora? Bueno, hoy precisamente de lo que hablaba Darío es que nosotros como la cooperativa tiene una academia en la cual te puedes beneficiar de diferentes formas, ya sea para que tú tomes un curso o para que tú des un curso, ¿ok? Y que también es algo que 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 en planes está mejorando muchas cosas, ¿no? Va a mejorar muchas cosas en la academia para beneficio de la comunidad y hoy precisamente lo que te tocaría hoy si eres nuevo aquí o si nunca te has enterado de la academia es que hoy entres a las, ¿a qué hora son Darío? La reunión de la academia hoy. Sí, sí, igual esas reuniones están modificándose, Graciela, así que. ¿Hoy habrá una o no? No, 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 porque la vamos a modificar, está en pausa, como estamos en en este cambio de de todas cosas nuevas, ese horario se está por modificar por una cuestión de que a la gente no le quedaba cómodo y no estaban siendo efectivas, entonces lo vamos a modificar a un horario mejor, así que estamos cambiando eso. Bueno, dentro de los cambios, dentro de los cambios, esto que dijo Graciela, no, dentro de los cambios que dijiste vos, Graciela, se suman estos cambios, ¿no? Las modificaciones de algunos horarios de las reuniones, así que, pero sí pueden entrar al canal de YouTube. Sí, para que vean. Está ahí en el calendario y pueden ver cualquiera de los cursos. Perfecto, bueno, entonces queda, queda en que nos platiquen la semana que entra si ya quedó el calendario, en qué horario, en qué día va a quedar, para las personas que quieran conocer de la academia, sepan y conozcan, ¿no? Entonces, bueno, la invitación sería aquí, que, bueno, los que están hoy aquí, la persona que los invitó, recuerden que el registro es gratuito, avísele que le pase el enlace que él se quiere beneficiar, sabiendo que no va a pagar nada por registrarse la cooperativa, y si ya te registraste de la cooperativa, yo te digo que el próximo lunes puedes traer a esas personas que también te gustaría beneficiar de esta cooperativa, y mañana, mañana, entonces, en las reuniones que tenemos para mañana serían las del programa comercial, pues somos una cooperativa digital, pero primeramente comercial, entonces, lo importante es que te integres y que te unas a escuchar esas presentaciones, que nos va a dar angelita en la mañana y en la noche, que están bien interesantes, bien buenas, y de ahí, bueno, lo que tenemos es el jueves para que la gente conozca las plataformas de, las plataformas de la cooperativa, este, y ¿qué más tenemos? Ah, y tenemos, bueno, pues para los directores, pero los que ya tomaron la oportunidad, los que ya tienen su negocio digital, su negocio llavemano, sus licencias trabajando, pues hay unas reuniones que nos da la asesora de, de la cooperativa, con estrategias comerciales muy buenas, que eso se les avisa en los grupos. Algo muy importante también es, si Zoe nos puedes ayudar a compartir, que tenemos grupos, canales de, de Telegram, donde la gente se puede ir sumando, porque ahí va a ir conociendo de qué se trata, eh, todo esto que estamos platicando hoy, ¿no? Pero bueno, pues, ya la siguiente semana traeremos un orden de todo lo que vamos a explicar, para que sea más fácil que lo vayamos entendiendo, que la gente lo vaya entendiendo, pues, solo reiterando el beneficio de los directores sobre las membresías, esté en pie, y en pronto, es en lo que ya se está trabajando, y ya verán que muy pronto va a salir ese beneficio, es para los que ya tomaron, y ya son directores, ya están trabajando una licencia. No sé, Darío, si tengas algo más. ¿No? Sí, tengo algo más. Tengo que, quiero decirle a todas las personas que hoy están acá, darle las gracias por participar en este, en este arranque de semana, y, y decirles que inviten a las personas que ustedes consideran importantes en su ciudad, inviten a las personas que ustedes consideran que que pueden ser parte de nuestra comunidad, que van a sumar, que van a multiplicar nuestra comunidad, todo, en todos los países necesitamos gente que multiplique nuestra cooperativa, así que invitemos a la gente a que participe de esta cooperativa, y se puede registrar siendo miembro gratis, y ahí ser parte de nuestra comunidad, sin tener que, cuántos negocios, cuántos lugares hay, que te puedas registrar gratis, así que esto es importante. Registrarse, empezar a ser parte de nuestra comunidad, y empezar a ser parte de los negocios de nuestra comunidad. Así es. Así que bueno, eso Graciela, quería, quería cerrar con eso porque me parece muy importante la participación en esta reunión, donde el único, el único objetivo de esta reunión es explicar nuestra cooperativa, para que las personas que sean nuevas, conozcan más, y que vean que hay gente de todas partes de Latinoamérica y del mundo, ¿no? En nuestra cooperativa. Eso es lo importante. Así que es, amigo, efectivamente. Bueno, pues, este, para mí igual, los invitamos el próximo lunes, vamos a traer ahí un orden de todos los beneficios, seguramente a lo mejor ya tendremos este, a la persona que va a explicarnos cómo, cómo la persona que tú invitaste a la cooperativa, cómo puede llenar los datos de información personal y cómo hacer las actividades, y obviamente que los va a invitar a la reunión, donde van a poder platicar un poquito más de la razón de hacer esas actividades. Y bueno, pues, nada, pues, que tengan un excelente inicio de semana, vamos a darle, vamos con todo, y bueno, encantada y muy feliz de que estén aquí, recuerden de, pues, que esta reunión es de todos nosotros, todos hacemos esta reunión, y bueno, traer personas a que se vayan sumando a esta cooperativa, es muy importante, y de hecho, felicito a todas las personas que trajeron a personas a escuchar sobre los beneficios de la cooperativa. Bueno, pues, por mi parte sería todo, que pasen de una tontería, nos vemos en las siguientes reuniones de toda la semana, y en esta misma, el próximo lunes. Un abrazo. Bueno, gracias. Chau, chau. Gracias a todos. Chau, chau. Bye. Nos vemos.